¿Vos no querés hacer algo por Andy? ¿Cómo qué? Y, por ejemplo, ¿mandar un mensaje? No, yo ni loco. ¿Pero por qué no? Dale, animate. No, no, no. ¿Dónde viste a alguien que hable por la radio y se coma todas las heces? No, yo soy un quema. Pero dale, a él le gustaría escucharte. ¿Y? ¿Qué decís? Que no, es un papelón más grande que no sé qué. Además, yo soy muy tímido. Ay, dale. A él le gustaría escucharte. Y sí, pero al que no le gustaría escucharme es a mí. Yo mismo me sacaría patadas por maleta. Bueno, le queremos mandar un saludo a una persona muy especial. A una persona a la quien todos queremos mucho. A nuestro profesor de educación física. El señor Andrés Costa. Espero que nos estés escuchando, Andy. Quiero aprovechar este espacio para decirte gracias. Gracias, gracias por ser tan genial, por tenernos tanta paciencia y por tener el corazón tan... A mí me ayudaste muchísimo. Y quiero que sepas que nunca te voy a dejar sola. Y que siempre voy a ser tu amiga. Andy, habla yo, hablo yo. ¿Y esos ojos? Andy, te habla Solcito. Te quiero decir que te quiero muchísimo. ¿Te acordás de nuestro secretito? Bueno, te mando un besote enorme. Ya vas a ver que todo va a salir bien. Aguante, profe, aguante. Hola, habla... Uy, digo Luis. ¿Me estás escuchando, campeón? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina